...empezando ya lo que es a partir de mañana, lo que habitualmente en política se llama el año parlamentario. Y entre los titulares de los diarios de hoy, que es un poco la misión nuestra de todos los días, tratar de unificarlos, de demostrarlos en contexto, de darle un poco de marco y también tratar de explicarle a los oyentes por qué están sucediendo algunas cosas, nos encontramos en las tapas de los diarios Clarín y Nación con un tema que otros diarios también abordan, por supuesto, pero que ayer saltó a la consideración pública después de un episodio que sucedió en la provincia de Jujuy. Dice la Nación, el gobierno quiere cobrarles a los extranjeros la atención en los hospitales públicos. Hay que precisar un par de cosas para que el título no quede así tan rimbombante, porque no es para todos los extranjeros, por ejemplo, es para los extranjeros no residentes. Esta aclaración viene bien para muchos que dicen, bueno, nuestros abuelos han sido inmigrantes y han venido a la Argentina y han gozado de todas esas cuestiones que la legislación argentina tiene para todos sus habitantes, por ejemplo, educación y salud gratuitas. La palabra gratuidad hay que analizarla bien porque en realidad la gratuidad tiene que ver con el pago de los impuestos de la mayor parte de los argentinos y con la distribución que hacen los gobiernos de ese dinero. Pero nada, nada es gratis en economía. La atención se le va a cobrar a todos aquellos que sean no residentes y que lleguen a la Argentina buscando una cobertura que en su país no tienen. Y todo salta porque Bolivia, generalmente, los que viven en la frontera con Jujuy van a atenderse a hospitales jujeños y Gerardo Morales, el gobernador, bueno, ha dicho que esto se tiene que terminar, que hay que cobrar un arancel porque el costo de la medicina para el erario jujeño es verdaderamente importante. Para colmo de males, la Argentina le pide al gobierno de Evo Morales reciprocidad y el gobierno de Morales dice que no puede darla. Y la verdad que dice que no puede darla porque hay un seguro de salud en Bolivia, seguro de salud que alcanza a la mayor parte de los ciudadanos, por lo cual la salud allí en Bolivia es arancelada, salvo para algunas especialidades. Entonces esto tensa la cuerda diplomática, ya interviene Cancillería, interviene el Ministerio de Salud de la Nación, de algún modo lo de Morales es una especie de avanzada, pero ayer después de toda esta polémica, inclusive con Marcos Peña elogiando la valentía del gobernador de Jujuy, aparece un proyecto de ley en el Congreso que firma el diputado Luis Petri de la Unión Cívica Radical de Mendoza, acompañan otros miembros de Cambiemos y allí se habla directamente de la reciprocidad y de las restricciones que tiene que haber para aquellos ciudadanos de países que no vivan de modo permanente en la Argentina y que pertenezcan a países que no tienen convenios. Así que allí la situación ahora se va a empezar a discutir en el Congreso. A mí me parece que hay mucho consenso como para que esto salga. No solamente con Bolivia, no solamente con los países limítrofes, con cualquiera que sea no residente. Por supuesto que habrá que respetar las lógicas gravedades de cada caso y allí los médicos tendrán que definir. Alguien que llega con un infarto a un hospital público no le van a andar pidiendo el documento. Me parece que estas cosas tendrán que ser de algún modo consensuadas. Pero el hecho de que haya tantos extranjeros que vienen prácticamente en tren de turismo de salud a la Argentina a atenderse, genera, no es un porcentaje terriblemente alto, pero genera costos que la Argentina tiene que afrontar. Otro tanto pasa con las universidades. Y el proyecto de ley incorpora también a los no residentes que vengan a estudiar a la Argentina y que no pagan absolutamente nada porque la educación universitaria, por ejemplo, es de carácter gratuito, como todos saben. Yo tengo mis reservas al respecto, algunas veces las he explicado, pero la verdad que con tanta pobreza que hay en la Argentina, para brindarle la posibilidad a muchos chicos que no pueden llegar a estudiar, ya sea porque trabajan todo el día y terminan molidos como para ir a la facultad porque no tienen la posibilidad siquiera de acercarse a un instituto universitario, por más que sea gratis el cursar allí. Mientras, por otro lado, hay un montón de muchachos y de chicas que hicieron todo su secundario en escuelas pagas realmente de muchísimo nivel y de muchísimo costo que también usufructúan el costo cero de la universidad. Así que probablemente allí algo habrá que hacer al respecto para que en todo caso, con un fondo totalmente aparte de los presupuestos, todo este grupo de pudientes, por decirlo de alguna manera, contribuyan a financiar a aquellos que no pueden pagar por los estudios. Con el caso de los extranjeros, es distinto. Hay muchos extranjeros residentes que sí gozan del beneficio de estudiar, pero todos los años llegan entre 40 y 50 mil estudiantes de casi todos los países de América Latina, que se anotan en casi todas las universidades de casi todas las grandes ciudades del país. Así que ahora se propone que los extranjeros paguen si se atienden en hospitales públicos y si estudian en universidades del mismo carácter. Extranjeros, reitero, no residentes, los que no viven permanentemente aquí en la Argentina. Bueno, otro tema polémico. Mañana me imagino que el presidente, junto a la cuestión del aborto, lo va a abordar en la Asamblea Legislativa, donde va a dar a conocer su discurso anual. Un dos temas.